En el momento en la que he visto, tengo un amigo español, que está en el momento de la persona de la deuda, como era, y yo le condujo, y le dice que es un rojo de madera, he hecho arco por aquí, arco por ahí, y cuerdas delanteras y traseras. Es decir, si tocaba por delante y por detrás Tengo ganas de ir a verlo vivo y directo Sí, sí, en verdad Otra vez el vaguino Y ves, el Dios de la alegría ¿En honor de quién? La señora Actual Claro, mujer, pon orejas de barco Es su animal sagrado El buitre arriba y los capítulos Muy bien hechos Pero los mejores capítulos Gracias